Buenas noches, yo creo que lo primero, bueno, pues desea el hielo que se recupere lo más rápido posible, una acción fortuita que parece que puede ser una lesión de gravedad esperemos que sea lo menos posible y que se recupere cuanto antes Segundo, felicitar a las chicas, me acabo de enterar que han conseguido la medalla de bronce con lo cual, pues creo que han hecho un gran campeonato y siempre en una situación difícil cuando juegas en casa, pero creo que han llevado muy bien todo el campeonato y han conseguido una medalla, un mundial que ha sido durísimo Y tercero, pues felicitar a mis jugadores por el inicio de temporada con la primera victoria Creo que ha sido un partido que en líneas generales hemos estado bastante sólidos Creo que la diferencia del primer tiempo de cinco puntos probablemente era corta para lo que habíamos hecho, pero el Tenerife es un equipo que castiga muy bien tus errores y nosotros dentro de esos errores ellos han sido capaces de anotar triples, de algún rebote ofensivo de más, de alguna pérdida de once nuestra El caso es que se mantenían en el partido con la sensación de que nosotros no estábamos mal A partir de ahí, el tercer cuarto y el inicio del cuarto cuarto ha sido cuando hemos bajado ese número de derroves, hemos sido capaces de ser iguales sólidos defensivamente hemos movido mejor el balón en ataque y hemos conseguido una, creo que justa victoria contento por empezar la vida de esta manera, sabiendo que, bueno, obviamente estamos todavía en septiembre y tenemos una temporada muy larga, muy competida, pero bueno, contento de ganar además a mi equipo que venía de no perder en pretemporada, porque hablan muy bien del trabajo del Tenerife y para nosotros es importante empezar con buenas sensaciones Preguntas para el entrenador, por favor, recorregues si vosotros no entiendes de comunicación, gracias Pablo, Lémi Fernández de Almero de Televisión, buenas noches y me colabora por esta victoria A mí me gustaría que valoraras los minutos que hemos visto a Gaby del TEC no sabemos si estábamos nerviosos, porque podría ser su pregunta en casa, pero desde luego no se lo ha notado y preguntarte también por esa conexión argentina que hemos visto en el último cuarto donde han dejado dos canascajos jugadas muy bonitas, gracias Bueno, yo creo que Gaby la cara con la que le veis es la cara que transmite, nervioso Creo que Gaby es un jugador que para su edad tiene ya mucha experiencia Creo que en todos los partidos es productivo para nosotros, puede jugar en diferentes posiciones penetra bien desde fuera, puede tirar, es bueno en poste abajo, se mueve bien sin balón y defensivamente es duro, defiende adentro, defiende fuera, con lo cual estoy, me repito, un poco no muy contento con la llegada de los dos, tanto como con Clemen Creo que el partido de Clemen hoy, que hoy no le han lucido los números, pero su salida al campo ha sido clave para conseguir ventaja en el marcador Respecto a la conexión argentina que dices tú, bueno, hasta cierto punto es normal, se conocen de la selección o muchas veces juntos se buscan y bueno, quieras o no, durante la temporada vas encontrando ese tipo de conexión que no, con gente que se encuentra más cómodo con unos, con otros, pero normal que para Gaby, con el que más conoces, con Facu y Facu le ha buscado bien hoy, la verdad que, que contento por la adaptación de los nuevos y bueno, que nos den muchas, muchas alegrías Yo te quería preguntar por Clemen Preperich, menos 3 de valoración, 3 pérdidas, no ha mirado al aro Un poco como has visto el partido de... A mí me dejó muy bien, te lo estoy diciendo, lo decía antes, a mí me dejó los números, los números, muchas veces no dicen nada Creo que la salida de Clemen ha sido clave, ha sido clave, creo que lo fue en la Supercopa con acierto Creo que ha sido hoy, sin acierto A mí los números es lo que... lo que menos me importa, lo que me importa es el trabajo para el equipo No me han atacado, la defensa ha estado muy bien, ha generado pases, ha abierto el campo A mí los números realmente no me dicen mucho, hombre, no soy tan tonto, un tío hace 40 puntos y 20 rebotos no voy a decir a Juan Mar Pero... pero hay muchas veces que lo que se valora en un jugador muchas veces no queda reflejado en los números Creo que en el caso de Clemen es el sí Buenas noches, Pablo, Nicolás García, de Abel.com Quería preguntarte por la actuación de Anthony Randall, que ha realizado sobre todo un primer cuarto muy completo Pero el resto del partido también ha sido de alto nivel Y quería preguntarte si esperas que por fin Anthony realice esa temporada que debería haber realizado años atrás Por el inmerso talento que tiene, pero que aún no ha conseguido demostrarlo del todo en el Real Madrid ¿Crees que esta puede ser la temporada en la que Anthony Randall de verdad marque diferencias en ACBI en Europa? Gracias Bueno, creo que Randall en los dos años que lleva con nosotros no nos podemos quejar de su rendimiento Sobre todo porque es baleador del equipo Entonces el equipo ha sido capaz de ganar Ligas, Euro Ligas, Copas y Supercopas En el equipo que ha estado aquí es porque él ha sido importante Yo hoy estoy muy contento porque lo he visto muy involucrado en aspectos que probablemente le cuestan más como jugador Creo que su defensa sobre el Romain King ha sido de libro, no ha dejado ni levantar un tío, ha estado siempre cerca Luego ha tenido acierto y como antes le preguntaba por Clement Pues obviamente me preguntáis por él porque ha tenido acierto Pero creo que su partido ha sido muy bueno y espero que juegue todos los días Tan bien como hoy me preguntéis por él Pero vamos, yo soy de los que valoran lo que hacen y no os han dado mucho el tiempo que ha estado aquí Rafael Castillejo de Somos Basket Felicidades Pablo por la victoria Me gustaría preguntarte porque muchísima gente hablaba de que con la salida de Luka este Real Madrid Perdió muchos puntos pero a día de hoy Solo Clement se ha quedado sin anotar ¿Cómo valoras que todo el equipo esté implicado en las labores ofensivas? Gracias Bueno, yo creo que al final cuando pierdes grandes jugadores Algo que nosotros hemos vivido en el tiempo Por lo menos en el tiempo que estoy yo aquí de entrenador Bueno, yo siempre pienso que es muy difícil reemplazar jugadores Muy difícil, no hay ningún jugador igual que otro Pero al final lo que debe primar es el equipo También es verdad que por ejemplo, no sé Pues Julio el año pasado jugó prácticamente Ahora tenemos a Julio Bien Llega Preperich Llega Dek Al final me importa más el equipo que los nombres Esto que parece que ha robado de Luka ni mucho menos Si alguien quiere a Luka soy yo Creo que es un grandísimo jugador Me alegro que le vaya muy bien Sé que ha jugado muy bien su primer partido de temporada ayer Todo esto está muy bien Pero nosotros somos el Real Madrid Seguimos nuestro camino Le deseamos lo mejor Pero nosotros somos un equipo que debe cada uno ir cogiendo lo que era capaz de hacer Luka Que una persona no lo va a hacer porque son jugadores diferentes Entonces para mí eso es la fuerza del equipo Saber que todo el mundo va a tener que ir tomando otras responsabilidades Que en momentos de la temporada pasada pues las cogía Luka seguro Pero yo siempre digo que al final lo importante es que todo el mundo vaya aceptando los roles Y entendiendo los roles Y que la fuerza sea la del equipo Bueno, no sé si hay masticado para ganar tres Victoria número 300, enhorabuena ¿Es igual que las otras 299? ¿O sigue viendo ahí más? Por favor No lo sé A ver si hoy me Me he enterado antes que la victoria 300 Realmente no lo pienso mucho Estos son números que probablemente digo siempre que estos récords personales Los valores luego en el tiempo No en el momento Si en verdad es un número grande de victorias También estoy en un gran club y un gran equipo Que es lo que me permite Con grandes jugadores Que es lo que me permite seguir ganando partidos Yo ahora mismo te diría que lo único que pienso es ganar los 301 Es lo único que tengo en la verdad Vale, muchas gracias Muchas gracias